En CONFAMA estamos relanzando nuestra línea de transparencia. Este es un mecanismo gratuito, anónimo y reservado en el que nos vas a poder contar todos aquellos casos que consideres van en contra de nuestras normas, nuestras políticas o nuestros procedimientos. Así que te invitamos a contactarnos, no dudes en hacerlo. ¡Gracias!